¿Nuevas sanciones para Siria? Eso decidieron los ministros de Relaciones Exteriores de 27 países de la Unión Europea, reunidos en Luxemburgo, informó este lunes una fuente diplomática. La ronda de sanciones incluiría en la lista negra a una persona llegada al régimen sirio, cuyo nombre no se reveló. Se le prohibirá entrar en Europa y se le congelarán sus activos financieros y propiedades bajo jurisdicción europea. Además, según la misma fuente, extenderán las sanciones contra seis entidades sirias. En tanto, las autoridades consideraron un acto inaceptable el ataque sirio a un avión caza turco que fue derribado el viernes. Este avión estaba desarmado y efectuaba un vuelo de rutina. Fue derribado sin que hubiese advertencia previa, así que esto es totalmente inaceptable. El Consejo de la OTAN se ocupará de este tema mañana. Turquía acusa a Siria de haber derribado el avión cuando éste volaba en espacio aéreo internacional. Un portavoz de la Cancillería siria respondió que el avión militar turco había violado la soberanía siria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!